Háblame claro menor, pa' mí tú eres un pollo chique Hablame que le perdi por el tabique Esto es lo teque, pa' ti tengo pura voz Es pa' que tú mastices Que estoy notando el school, broder Hey yo, con lo que hice elante del flow Estamos aquí en Gavira Show Otro día me ha rechazado totalmente en vivo Y vamos vacilando lo que son los filtros De la última fecha de Ratsing Grossería Miranda Así que vamos a ver varios filtros Así que vamos pa' allá A ver esta Primero que nada, bienvenidos para mi casa Vamos a mochar el flow y la buena grasa Esto es Ratsing Grossería y ¿qué pasa? Enjame, Jesús ya vino para su casa Espérate hermano, pa' que veas que no tromete Esto es para que vean que no estáis queis level Para que vean que no estáis queis level Si se del barrio algo que esta broma se queme Pero vamos a prender aquí un poco la pista Vamos a soltar un poco el estilo de esta artista Que suelta chispa que suena a las vistas Esta link ya está lista para soltarle rimas Y representan el fin Es que es para que la gente se conjueva Y no importa Aquí andamos Pero de chinazo, ¿no? Como que entró a entrar el cypher, ¿no? Pillao, yao Pillao, yao Pillao, pillao Pillao, pillao Es que es para que la gente se conjueva Eso no se puede hacer Es para que el otro termine su round Se incomoda No importa Aquí andamos de rueda a rueda Porque el fútbol no si se eleva así Y los motros están saliendo de cuevas Yo, hermano, te lo digo en el momento Aquí no es casa tuya Es casa de todo el revento Y por puta, ¿sabes una cosa? Esta mierda es pública Esta mierda es de todas Pero no es rock sin grosería El HP estuvo de más hoy en día Se incomoda con demasiada sincronía Estaba muy estrobesaltado Crash, hoy no es tu día No, no es tu día, hermano Pero no es de suerte Hoy es el día de tu muerte No me veas demasiado contiente Porque la vida para ti no ha sido muy suficiente Hermano, no es el día de toda esta gente Yo sigo ese meque Hace que los teques se prenden Hace que la mente Alguno se le reprende Cuando voy haciendo métrica La gente se sorprende Y de tanto sorprender Disculpame, no fumó Yo no consumo No voy a aprender Solamente lo vine a sorprender Pero es suficiente Para la persona que me va a entender Demasiada palabra El loco dijo que no consumía Pero con pinta de consumidor Pinta, pilla, pilla Hasta se trabó Y de tanto sorprender Disculpame, no fumó Yo no consumo La gente se sorprende Y de tanto sorprender Disculpame, no fumó Yo no consumo No voy a aprender Solamente lo vine a sorprender Pero es suficiente Para la persona Que me va a entender Demasiada palabra Muy poco en el argumento Demasiado flow Muy poco entendimiento Demasiado flow Fluidez Y mucha mierda Pero si no sueltas Fluidline Vale verga Salido el filtro Tranquilado Eso del logaritmo Porque ya dijo Ahí le va a decir Ya dijo tres groserías O sea, este solo Lo está escuchando Decir groserías Viendo como se está eliminando Solo Ya va para el tercer round Y escucha Salió del filtro Mira, ya este no tiene chance Papá Este está frito Vale verga Salido el filtro Tranquilado Eso del logaritmo Porque ya dijo Tres groserías Qué mala mía Indriago Eso no era poesía Es verdad como Para que salga El de la película Del dictador Es de Qué risa Dijo grosería Y tú sales de sapo El molo Qué mala diría Lo bicheteó Es un poco de energía ¿Sabes por qué? Porque tuvo Los cojones Y quedó bien Y lo bicheteó Porque al final dijo Una grosería El loco Bicheteó Pero perdió un punto A veces hay que sacrificar cosas El loco lo bicheteó Pero sacrificó un punto Y tú sales de sapo Pero tranquilo hermano Pero tranquilo que es un capo Dijo grosería Y tú sales de sapo El molo Que me la herida Es un poco de energía Es un poco de energía Vamos a soltar un poco de estilo Aquí dentro de la liga Que toda la gente Mane las alzos arriba Se los de que va a ser historia Y no algo suicida Es que yo no rapeo Por rapear Y no es culpa mía Que no me sepas escuchar Es que tú eres un pobre lerdo Que solamente ve las cosas Y no las sabe interpretar Es que es lo que se me parece a alguien Pongamos el de sumer Y seguimos viendo los otros A ver Yo vine por los 200 Porque en mi casa no hay cena Pero no fue condenado Que se retiró por una pena Y hoy vino por esta batalla Solo para pasar otra pena Y lo dejo en evidencia Que no tiene comida en su casa Y es emergencia Esto es RSS Es una competencia No un grupo de autoayuda Para explicar tu carencia El primero por el yo Para que empiece a intentar Entender como funciona la vuelta Y lo dejo en evidencia Que no tiene comida en su casa Y es emergencia Esto es RSS Es una competencia No un grupo de autoayuda Para explicar tu carencia Guantanamera, papá Huevo en el guantazo El Indriagüey diciéndole Eso no es de Dios Se nota que para esto hermano No tienes madera No representas más que yo la cultura No nos caigas a muela No representa mi país Tampoco mi bandera Veneco son los colombianos Que emigraron a Venezuela Esa rima la han dicho mucho Veneco si me pagas 20 dólares Te escucho Acabo contigo y con el maracucho Un poco es muerto Y yo salgo bailando A la batalla de Ayacucho No te escucho Dejo, ni siquiera yo dejo Que tú aquí fluyas Me habla de las carencias Y el compañero que ya tengo al lado Confirmó que tiene las carencias tuyas Sumer, tú eres buen referente Pero lamentablemente en las batallas Ya no eres suficiente De la y signos Son la voz del presente Tú un gabinete en la reliquia De los muertos vivientes ¿Cómo? Ya va, ¿qué? No entendí Sumer, tú eres buen referente Pero lamentablemente en las batallas Ya no eres suficiente De la y signos Son la voz del presente Tú un gabinete en la reliquia De los muertos vivientes No me escupas, mi bro Yo sí hago rap freestyle Y tú sabes que cantas el rock ¿Qué dólares pagas por escuchar al gron? Te pago 30 a ti Pa' no escucharte yo No Lo malandrió el Sumer Lo malandrió ¿Qué carajo me estás debatiendo? Si a ti te paguen Y terminas Deja hablando Deja hablando Y nadie te entiende No te la gritó Porque ni siquiera te apoyaría Tu gente Está bien Que quiera criticar al referente Pero para que si cada uno No lo mames al de al frente Linda Con la misma terminación Le respondo Porque si soy el coherente No me hables de Ayacucho Que no eres presidente Que yo soy como Zamora Federación o muerte Dios Es mala composición Jamás y nunca Representa más que yo La improvisación Se llama signo Porque un policía En una división Se dio cuenta Que fluía en la interrogación Todo buena, garón Lo dicho, tío Yo soy cheteado Que de este Ella es la que tiene Siente que yo soy Como Zamora Federación o muerte Dios Es mala composición Jamás y nunca Representa más que yo La improvisación Se llama signo Porque un policía En una división Se dio cuenta Que fluía en la interrogación Muy buena O sea, fue muy buena No la capté Al momento Porque pensé Que quizá había algo De mal ejecución Pero nada, bro Cállense Que no rapean Una banda Se paran real En la tanda Cállense en la boca Soy negro como Atlanta No soy presidente Revolucionario como Miranda ¡Bien! Vean al Zoomer Vean al Zoomer Ese Zoomer Dios mío Qué peligro A ver, pongámosle ¿Dónde está Blaster? Te pago 30 Para no escucharte yo Para no escucharte yo Para no escucharte yo Al pan pan Al pan pan Y al vino vino Le voy a soltar Al pan pan Para quitarlos del camino Él me le hace K para acá Vino Para demostrar Que es el mejor Alto mirandino Para quitarlos del camino Me lanzo como mortero Al final de cuentas Que en la guerra Lo reitero Porque los puños Muera el primero Vine a batallar Solo para matar A estos camperos Un gramo que este es béisbol Es un juego de pelota Y no tiene carrera El liñito idiota Y si tiene carrera Es porque lo usted es el queche Ya va no entendiendo Que el niño es su mascota No Se ha pegado Sí Sueltan todos los días Pero estoy seguro Que si me hacen una radiografía El bobo estar Se saldría en una bola mía No 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 De que para raperos tú tampoco eres un ser digno Ya que tu madre tampoco quiere que estés en este lugar John Asieta es tiempo de redimirlo Claro, porque eso no es forzoso En el freestyle yo lo hago siempre rima y victorioso Delinquiate otra cosa Porque al final le cuentan a tu madre y a tu padre Eso lo es desvergonzoso Mi mamá no me quería ver rapear, eso no me impresiona Pensaba que aquí había malas personas Pero yo la llevé a rapear en una zona Y vi a su hija en una nacional con más de 3.000 personas Ok Progreso, muy retroceso Está muy nervioso No Este es tu voz suaviste El pasito que hay con una batalla suave diría Yo puedo estar ahí, pero porque cuando ves las buenas No dice yo debería estar ahí mamá huevo Tienes que medirte con la gente que le mete Con mi entrada como un periquero se rompe el tabique ¿Qué? 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 Huevo en una entrada tan hijo de su madre Es muy malandro huevón Voy a romper mi entrada Ay, chumos, esto se debe que va a hacer mucho rap ¡Ay, chumos, esto se debe que va a hacer mucho rap Háblame claro menor, pa' mi tu eres un pollo chique Hablame que de peri, por el tabique, esto es lo teque Pa' ti tengo pura voz, pa' que tu mastique Que estoy notando el school, broder Este time, bro, esta muy OG, broder Mira, no de escuela Los míos no son skaters, pero les sobran tablas Que sea un todos contra todos, Battle Royale Que yo disparando con la Hellraiser Hermano, vengo rápido de una forma obvia Hablas de Pipe, Pipe es lo que le voy a dar a tu novia Voy a espantando, Cristo Gloria Estos raperos malos se obvian Se odian, se odian hoy día No hables de su novia, voy a degollarte como Anturo Segovia Te corto la vía en mi relato No encontraste para hombres a tipo de zapatos No, pero no, pero coño en la madre Pero coño en la madre Pero como no se lo habían dicho antes Te corto la vía en mi relato No encontraste para hombres a tipo de zapatos Coño, pero aquí en la huevo una Coño Es más, es más Escucha, seguro se viene el super post de los zapatos Es imposible que Increíble Increíble Y le dice así El sábado O sea, como un parche de fin de semana ¿Me entiendes? Coño, para este sábado No, como que coño me voy No, mira, para este sábado, mano O sea, el lunes te la devuelvo Increíble Que le pico un mosquito Jajaja 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 Pero trancho Ustedes son Una compota Que la creen Porque traigo Y estas locas Me queda solo una vida Yo soy quien trae la bota ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Pero trancho Ustedes son Una compota Celo Solamente Porque traigo Y estas locas Me queda solo una vida Yo soy quien trae la bota Buena, buena, buena Buena, buena Le di a las botas Yo tengo el rap en el ADN Y ustedes son adoptados Celos No creo Se estuvo buena Yo tengo el rap en el ADN Y ustedes son adoptados Retrasados Ante mí Ninguno puede Tú por qué criticas las botas Que ese tiene el nene Y tú ese suéter Eres el único que tiene Ok, bicheteado Eres el único suéter Papi La gente está clara ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Oye, ¿ne ha grito? Te dijo que lo tengo chiquito Le escuché huyendo gritos Cuando le metí todo el chifo ¡Oh! Soy el dueño de mi equipo Ya te rípe Tu tallola de tripo Mira Qué triste que critiques mi armario Porque sabes que ahí Mantengo la única ropa que tengo Pero el flow que tengo Yo lo tengo en las composiciones Él se trajo las botas Pero dejó los pantalones ¡Ale, ale! ¡Qué buen ponch! ¡Qué buen ponch se encontró, brother! ¡Ale, ale! ¡Tero, damas, entre! A ver ¡Uno, tiempo! ¿Por qué se enoja? ¿Por qué se enoja? Ya va Tú le quitaste fue las botas A Caperucita Coja Yo te hablo de retrasados mentales Te pareces a Carlito Al de aventuras en pañales Quiero que vuelva ese freestyle Le ve al rival así Y busca ahí quien se parece Y reíse de todo ¿Me entiendes? De cómo está vestido De la cara Del pelo No sé O sea Que la crece frita Y así De ahí De lo que estaba vendiendo Y que no te responda también Esa cliente ¿Dónde lo compraste? Cabece Tickity ¿Dónde no sé? Aventuras en pañales ¿Qué paseas? Si eres tú el que está Suscribiendo de tiarrea ¿Y tú qué? A mí sí me faltaron Los pantalones Pero tengo los cojones Y me vine con cojones ¡Ale, ale, 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 ale Ale, 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 ale Ale, 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 ale Ale, 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 ale Filtro, qué buen filtro Este con el de Zoomer Ale, 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 ale Si tú eres igualito el prieto Cuando fuma y no tiene papel ¡Ale, ale, ale, ale Yo no vi en tu closet Pero tú no quieres salir de él ¡Ale, ale, 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 ale Ale, 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 ale Ale, ale, ale Esa fue una barra, güey Esa fue una barra Con esto, güey Dios Dios No me parezco a quien Si tú eres igualito el prieto Cuando fuma y no tiene papel ¡Ale, ale, ale! ¡ management! ¡Yo no vi en tu closet Pero tú no quieres salirme! Ahora que lo Lo mando ahí pa' Valencia Dios mío ¡Dios mío! Esta es la paliza de Ica ¡Bataño! 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 Sí, sí, fue un batallo buena en contra valencia vale es que los quiero sé que lo vamos a seguir haciendo ama filtro pero voy a hacer esta conclusión este cierre por si acaso así que nada está con esta acción a varios filtros lo que fue racing grosería así que si está aquí recuerda tu like tu comentario compartida y minta la gai manía no sé por qué no me ignoran a mí si yo pienso seguir